Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de este canal, La Caja Solar. Mi nombre es Jesús y hoy vamos a hablar de esta moneda conmemorativa de la independencia de México. Moneda que circuló en el 2008 con un valor de 5 pesos de metálica con centro de aleación de aluminio y bronce en un anillo de acero inoxidable un peso de 7.07 gramos un diámetro de 25.5 milímetros podemos ver sus detalles quien aparece en la imagen es Mariano Matamoros, héroe de la independencia de México y ya comentaremos su biografía junto con la de otros personajes en un video próximamente podemos ver sus detalles canto liso el escudo nacional mexicano esta moneda anda alcanzando sin circular unos cerca de 20 pesos en el 2008 se acuñaron 9.947.802 piezas y también 4.820 piezas en tipo proof y eso sería todo por el momento gracias por ver el video no olviden pasar por el canal y ver las demás publicaciones en la opción de videos hasta la próxima